Un flyer es una herramienta publicitaria muy vistosa, por eso hoy vamos a ver cómo podemos crear un flyer publicitario de comida en Photoshop. Iremos añadiendo paso a paso todos los elementos y editándolos para crear una composición armónica. Pero además podréis aplicar todo lo aprendido para la creación de este flyer a cualquier tipo de flyer publicitario. Y para aquellos que seáis nuevos en Photoshop os iré dejando en las tarjetas del vídeo diferentes tutoriales que os pueden ser de ayuda. Una vez abierto Photoshop vamos a crear un nuevo archivo y en mi caso voy a crear un archivo en tamaño A4, es decir, en tamaño folio, para posteriormente poder imprimirlo. Directamente en la barra superior nos aparece la configuración de imprimir, donde tendremos el tamaño A4, que es el que queremos, que tendrá 210 milímetros por 297. Además vamos a dejarlo con una resolución de 300 píxeles por pulgada y en modo de color RGB. Una vez lo tengamos pulsamos en crear para crear nuestro documento. En este documento tendremos que ir colocando nuestras imágenes. Para colocar una imagen en Photoshop podremos hacerlo directamente abriendo la carpeta que contiene nuestras imágenes y arrastrándolas hasta el lienzo. Una vez colocadas en el lienzo nos dará la posibilidad de moverla y agrandarla para colocarla en la posición que queramos. Una vez lo tengamos pulsamos enter para confirmar esta transformación y lo siguiente que vamos a hacer es crear una forma que nos dividirá nuestro espacio en dos partes. Para ello vamos a utilizar la herramienta de pluma, que si hacemos clic derecho sobre ella desplegaremos todas las herramientas de pluma que tenemos y vamos a seleccionar la herramienta de pluma más fácil de utilizar que será la herramienta de pluma de curvatura. Con ella simplemente tendremos que hacer clic para crear un punto de ancla y una vez creemos nuestro tercer punto de ancla se creará una curva automáticamente. Tendremos que ir creando puntos fuera del lienzo para terminar nuestra forma y que esta forma cubra la parte inferior de la hoja. En este caso hemos trabajado con la pluma en el modo de trazado. Para crear una forma simplemente tendremos que seleccionar forma y nos creará una forma con este trazado que hemos realizado. Si queremos modificar este trazado utilizando esta misma herramienta podremos hacer clic y arrastrar de los puntos para modificar la curvatura y la forma de nuestro trazado. Una vez lo tengamos si pulsamos la tecla A seleccionaremos la herramienta de selección directa que nos permitirá en la parte superior cambiar el color de esta forma. Si hacemos clic en el color de relleno en este caso vamos a seleccionar un color blanco y vamos a darle un trazado de un color personalizado. En mi caso será un amarillo un poco mostaza. Una vez lo tengamos pulsamos en OK y vamos a hacer más grande este trazado. Arrastrando desde la palabra trazado podremos aumentar el grosor del trazado en este caso a un grosor de 20 píxeles. Si seleccionamos ahora la herramienta de mover pulsando la tecla V podremos mover esta forma y colocarla en la posición que queramos. A continuación vamos a colocar la última imagen que conformará nuestro fondo. Para ello en este caso vamos a ir directamente al menú archivo y vamos a seleccionar abrir para buscar la ruta de nuestra imagen. En este caso seleccionaré la imagen de fondo y pulsamos en abrir. Esta imagen se nos abrirá en una ventana nueva por lo que podremos utilizando la herramienta de mover hacer clic y arrastrarla hasta el documento en el que estamos trabajando. Una vez tengamos nuestra imagen en el documento podremos pulsar control T para rotarla. Si mantenemos pulsada la tecla shift podremos rotarla 90 grados perfectos y además podremos escalarla. Si mantenemos pulsada la tecla alt la escalaremos desde el centro de la imagen. Una vez lo tengamos pulsamos enter para confirmar esta transformación. Lo siguiente que haremos será recortar esta imagen para que nos deje ver el resto de nuestro fondo y vamos a recortarla con la misma forma que tiene la forma que hemos creado con la pluma. Para ello la tendremos que seleccionar y manteniendo pulsada la tecla control tendremos que hacer clic sobre la miniatura de esta capa. Ahora vamos a seleccionar la herramienta marco rectangular que nos permitirá mover esta selección a la posición que queramos. La vamos a mover un poquito hacia abajo y hacia la derecha. Ahora ya podremos seleccionar la capa de nuestra imagen, hacerla visible y lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa para crear el recorte. Si queremos modificar la posición de la imagen sin modificar el recorte podremos desvincular la máscara de capa de la capa y seleccionar la miniatura de nuestra imagen para ahora con la herramienta de mover moverla a la posición que queramos. Por último vamos a retocar un poco esta imagen de fondo para que encaje un poco mejor con nuestra composición. Vamos a crear una capa de ajuste de niveles que nos permitirá dar más contraste y oscurecer nuestra imagen para que únicamente afecte a la parte que hemos recortado de nuestra imagen. Vamos a hacer clic derecho sobre esta capa de ajuste y vamos a crear una máscara de recorte. Ahora podremos mover el manejador de los negros hacia la derecha y moviendo el manejador central podremos oscurecer un poquito más el centro de la imagen. También podemos oscurecer los colores blancos moviendo este manejador hacia la izquierda y aclarar un poquito los colores oscuros moviendo el manejador de los negros hacia la derecha. Por último vamos a crear una nueva capa de ajuste de tono y saturación que igual que antes vamos a hacer clic derecho para crear una máscara de recorte y vamos a cambiar el tono de nuestra imagen para hacerlo un poquito más marrón y vamos a subirle también un poquito la saturación. Una vez creado nuestro fondo vamos a seleccionar todas las capas que conforman este fondo y manteniendo pulsada la tecla shift hacemos clic en la última capa para seleccionarlas todas y pulsamos control g para crear un grupo que contenga todas estas capas y lo renombraremos haciendo doble clic y llamándolo fondo. Como veis al crear el documento se nos creó una capa en blanco que conformaba el fondo de nuestro documento. En este caso no nos interesa tener esta capa por lo que podremos desbloquearla y arrastrarla hasta la papelera para eliminarla. Ahora vamos a pasar a colocar las tres imágenes de nuestras hamburguesas en la parte inferior del flyer. Para ello vamos a ayudarnos de la herramienta elipse que estará agrupada junto al resto de herramientas de forma y para crear una circunferencia perfecta simplemente tendremos que hacer clic y arrastrar mientras mantenemos pulsada la tecla shift. Esta circunferencia podrá tener cualquier color pero lo que vamos a hacer es quitarle el color del trazo para que no tenga ningún trazo exterior. Una vez creada la circunferencia vamos a colocar una de nuestras imágenes. Igual que hemos hecho antes podremos abrir la carpeta donde tenemos las imágenes y haciendo clic y arrastrándola podremos copiarla hasta el documento. Podremos cambiarle el tamaño para ajustarlo al tamaño de la circunferencia más o menos y pulsando enter confirmaremos esta transformación. Ahora para colocar la imagen dentro de la forma de la circunferencia simplemente tendremos que seleccionar la capa de nuestra imagen y si mantenemos pulsada la tecla alt nos cambiará el icono de nuestro cursor y si hacemos clic creará una máscara de recorte automáticamente. Esta máscara de recorte es igual que la que hemos hecho antes haciendo clic derecho y creando la máscara de recorte. Con esta máscara hecha podremos seleccionar nuestra imagen y pulsar control T para transformarla y hacerla un poquito más grande para ajustarla al tamaño de la circunferencia. Una vez lo tengamos pulsamos enter para confirmar la transformación y siempre podremos con la herramienta de mover mover la imagen para colocarla en la posición correcta. Una vez lo tengamos vamos a seleccionar estas dos capas y vamos a combinarlas pulsando control E para poder moverlas cómodamente. Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta capa. Para ello la seleccionamos en el panel de capas y pulsamos control J. Esta copia la podremos mover y colocar en otra posición y ahora vamos de nuevo a colocar la segunda imagen. Igual que hemos hecho antes la recolocaremos y cambiaremos su tamaño y pulsamos enter para confirmar esta transformación. Creamos una máscara de capa sobre esta copia que hemos creado manteniendo pulsada la tecla alt hasta que nos cambie el icono y hacemos clic y recolocamos nuestra imagen. Una vez lo tengamos igual que antes seleccionamos la capa inferior y la capa de la imagen y pulsamos control E para combinarlas en una única capa. Ahora solo nos quedará crear una última copia pulsando control J, la movemos a otra posición y colocamos la última imagen. la agrandamos un poquito y pulsamos enter. Creamos la máscara de capa manteniendo pulsada la tecla alt y haciendo clic y pulsando control T la terminamos de colocar en su posición. Combinamos estas dos capas pulsando control E y ya tendremos tres circunferencias con nuestras hamburguesas. Ahora lo que vamos a hacer para poder cambiar el tamaño de estas imágenes y no tener problemas si las hacemos muy pequeñas y luego las agrandamos es convertirlas en objetos inteligentes que nos permitirán mantener la calidad de nuestras imágenes. Para ello hacemos clic derecho sobre una de las capas y seleccionamos convertir en objeto inteligente. Haremos esto en las tres capas y ahora podremos seleccionar las tres capas de nuestras hamburguesas y pulsar control T para transformarlas y cambiarles el tamaño a todas por igual. Ahora vamos a colocarlas más o menos en la posición que queramos y vamos a seleccionar estas tres capas y con la herramienta de mover seleccionada nos saldrán en la parte superior las opciones de alineación. Si seleccionamos esta opción nos distribuirá horizontalmente el espacio entre nuestras imágenes. Igual que hemos hecho antes podemos pulsar control T para hacerlas un poquito más pequeñas y ayudándonos de las guías inteligentes podremos colocarlas en el centro de la composición. Además con las tres capas seleccionadas también vamos a seleccionar este icono que nos permitirá alinearlas en el centro de las tres circunferencias. Por último igual que hemos hecho antes vamos a pulsar control G con las tres capas seleccionadas para crear un grupo que renombraremos y llamaremos círculos. De esta forma cuando tengamos la herramienta de mover seleccionada podremos seleccionar en la parte superior grupo y nos permitirá mover nuestro grupo al completo sin necesidad de seleccionar las tres capas de forma individual ya que si tenemos seleccionada la opción de capa no le importará que tengamos un grupo creado ya que nos permitirá mover nuestras capas de forma individual. Vamos a pulsar control Z para deshacer estos cambios y vamos a dejar nuestra herramienta de mover con la opción de grupo seleccionada. Para dar un toque final a estas imágenes vamos a hacer clic derecho sobre la capa de una de ellas y a seleccionar las opciones de fusión. Estas opciones nos permitirán añadir una sombra paralela detrás de nuestra imagen que nos permitirá darle profundidad. En este caso vamos a darle una opacidad bastante grande del 70% más o menos. Vamos a quitarle la distancia que nos permitiría separar la sombra de nuestra imagen. En este caso queremos una distancia 0 y vamos a agrandar un poquito la extensión y también vamos a darle un mayor tamaño. Una vez lo tengamos pulsamos ok y ya tendremos aplicada la sombra en nuestra primera imagen. Para no tener que repetir este proceso en las otras dos imágenes podremos manteniendo pulsada la tecla alt hacer clic y arrastrar estos efectos al resto de nuestras capas. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los textos en el flyer. Para ello vamos a utilizar la herramienta textos y haciendo un clic podremos escribir nuestro primer texto. En este caso será el día de la semana y una vez terminemos de escribir este texto podremos pulsar escape para terminar de editarlo. Teniendo esta capa seleccionada en el menú de capas y con la herramienta de texto seleccionada podremos en la parte superior cambiar la tipografía de este texto. En mi caso voy a utilizar la tipografía freestyle y voy a aumentar su tamaño para hacerla más grande. Además desde aquí también podremos cambiar el color de este texto que en mi caso será un color blanco. Si ahora seleccionamos la herramienta de mover podremos colocar este texto en su posición. Además en el panel de propiedades que podremos desplegar desde el menú ventana y seleccionando propiedades tendremos las propiedades de este texto similares a las que encontrábamos con la herramienta de texto seleccionada. Desde aquí podremos cambiar la alineación del párrafo. Vamos a ponerla centrada ya que si ahora cambiamos la posición de este texto lo volvemos a alinear al centro y queremos cambiar el día de la semana por ejemplo miércoles este texto seguirá estando alineado al centro de nuestro lienzo. Para escribir otro texto volvemos a seleccionar la herramienta de texto que podremos seleccionar pulsando la tecla T. Hacemos clic y escribimos otra palabra. Como veis nos guarda las propiedades del último texto que hemos seleccionado que en este caso era la palabra jueves y vamos a pulsar escape para terminar de escribirlo y poder cambiar sin ningún problema su tipografía. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y con la herramienta de mover que podemos seleccionar con la tecla V la colocamos debajo del otro texto. Además si la tenemos seleccionada en el panel de capas podemos utilizar las flechas del teclado para moverla con más precisión. Vamos a mover ahora nuestro grupo de círculos un poquito hacia arriba para encajar todo un poquito mejor y vamos a seleccionar las dos palabras que hemos creado manteniendo pulsada la tecla shift y pulsando control g crearemos un nuevo grupo. Vamos ahora a crear los dos últimos elementos de nuestro flyer que serán dos textos diferentes escritos encima de figuras. Para ello vamos a seleccionar la primera figura que será un rectángulo y vamos a crearlo más o menos en su posición. Después podremos cambiar su tamaño. Una vez seleccionado teniendo la herramienta de rectángulo seleccionada podremos cambiar en la parte superior su color. En este caso vamos a seleccionar el color amarillo que hemos utilizado antes en el trazado y vamos a quitarle el color de trazado para que no tenga ningún contorno. Además en el panel de propiedades si bajamos un poquito nos aparecerá en el apartado de apariencia un ajuste que nos permitirá dar un redondeo a las esquinas de nuestro rectángulo de tal forma que podremos crear un rectángulo mucho más atractivo donde escribir nuestro texto. Lo siguiente que haremos será con la herramienta de texto escribir un texto. Si hacemos clic se creará una caja de texto donde podremos escribir. Pulsamos escape para terminar de escribir este texto y en este caso voy a seleccionar una variante en negrita de esta tipografía y vamos a hacer el texto mucho más pequeño. Además vamos a cambiarle el color a un color mucho más oscuro que podemos tomar de referencia por ejemplo de nuestro fondo. Pulsamos en ok y con la herramienta de mover podremos colocarlo en su posición. Si nuestro rectángulo ha quedado muy grande podremos seleccionarlo y pulsar control t para hacerlo un poquito más pequeño y para no tener que ir tanteando el tamaño en puntos de nuestro texto podremos seleccionar la capa del texto y pulsar control t para hacerlo más grande y una vez pulsemos enter nos habrá cambiado el tamaño del texto. Ahora para alinear fácilmente nuestros dos objetos podremos seleccionarlos y con la herramienta de mover seleccionada tendremos las opciones de alineación para alinear centrado verticalmente y horizontalmente y una vez lo tengamos podremos pulsar control g para crear un nuevo grupo y renombrarlo. Además al tener seleccionado este grupo se nos deshabilitarán en la barra superior las opciones de alineación pero si desplegamos en estos puntitos nos permitirá seleccionar con qué queremos alinear y en este caso vamos a seleccionar alinear con el lienzo de tal forma que podremos centrarlo horizontalmente para que nos lo centre todo en el centro de nuestro lienzo. Podremos hacer lo mismo con el resto de elementos para asegurarnos de que todos nuestros elementos están bien centrados. Por último vamos a crear el último elemento que será una circunferencia seleccionando la herramienta elipse hacemos clic y manteniendo pulsada la tecla shift igual que antes podremos crear una circunferencia perfecta. Vamos a darle el mismo color que a esta forma por lo que en la parte superior cambiamos el color de relleno y le quitamos el color del trazo. Con la herramienta de mover lo podremos colocar más o menos en su posición y vamos ahora a crear el último texto. Hacemos clic y en este caso escribiremos el precio del menú que vamos a escribir con la misma tipografía que hemos escrito el día de la semana en un tamaño bastante más grande y vamos a darle el mismo color que hemos dado a este texto. Una vez lo tengamos con la herramienta de mover que podemos seleccionar pulsando la tecla v lo colocaremos en su posición y pulsando control t podremos hacerlo un poquito más grande para encajarlo dentro de la circunferencia. Si ahora seleccionamos estos dos elementos podremos desplegar en los tres puntitos para volver a alinear con selección y centrar estos dos elementos horizontalmente y verticalmente. Una vez lo tengamos podremos pulsar control g para crear un nuevo grupo y renombrarlo. Ahora ya podremos pulsar control t teniendo este grupo seleccionado para girarlo un poquito y poder hacerlo un poquito más pequeño pero además para que esté por debajo de las imágenes de estas hamburguesas podremos mover este grupo que hemos denominado precio debajo del grupo de los círculos que es el grupo que conforman las imágenes de nuestras hamburguesas. Si ahora tengamos ajustada la composición vemos que por ejemplo la imagen de esta hamburguesa está un poco desaturada podremos entrar dentro del grupo de círculos y seleccionar la capa de esta hamburguesa para crear una nueva capa de tono y saturación que afectará únicamente a esta imagen manteniendo pulsada la tecla alt y haciendo clic para crear una máscara de recorte y podremos saturarla un poquito para que encaje mejor en la composición. Lo mismo ocurrirá con la hamburguesa hacia el centro. Vamos a crear una nueva capa de tono y saturación, creamos la máscara de recorte y la saturamos un poquito para que encaje todo un poco mejor. Una vez tengamos la composición creada podremos guardar nuestro documento para editarlo posteriormente desde el menú archivo y en guardar como podremos guardarlo en nuestro ordenador en formato photoshop con el nombre que queramos. Esto nos permitirá editarlo siempre que queramos. Si lo que queremos es utilizar esta composición como una imagen tendremos dos opciones. Si esta imagen únicamente la vamos a utilizar para web podremos en el menú archivo exportar para web heredado y seleccionaremos en la parte superior el formato jpeg y tendremos que seleccionar una calidad. Podremos bajarle la calidad a muy alta para tener una calidad del 80% y podremos cambiarle su tamaño. Por ejemplo podremos hacer que tenga un ancho máximo de 1080 píxeles y una vez lo tengamos pulsamos en guardar para seleccionar la ubicación donde queremos a guardarlo. Si lo que queremos es imprimir esta imagen lo primero que tendremos que hacer es cambiar el modo de color ya que estamos trabajando en rgb que es el modo de color óptimo para pantallas pero para imprimir tendremos que utilizar el modo cm yk. Para ello tendremos que ir al menú edición y seleccionar la opción convertir en perfil y en el apartado de espacio de destino tendremos que seleccionar el espacio de color que queremos utilizar. Para no tener mucha pérdida de color al cambiar de espacio de color rgb a cm y k podremos utilizar el espacio fogra 39 que nos hará una buena conversión entre rgb y cm y k. Como veis además nos acopla todas las capas y podremos ahora desde el menú archivo guardar una copia en formato jpeg y podremos darle un nombre. Una vez lo tengamos pulsamos en guardar y seleccionamos la calidad a la que queremos guardar esta imagen que con una calidad entre 8 y 10 será suficiente. Como veis además de añadir nuestros elementos es muy importante tener un orden en la composición de esta forma siempre podremos volver a nuestro documento de photoshop para revisarlo y reutilizarlo. Como siempre espero que la explicación haya sido de ayuda si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.